Vicente siempre puso a Doña Coquita en su lugar, siempre me dijo yo jamás me voy a dibujar. Al ver que tras su pérdida Vicente Fernández estaba obteniendo mucha fama y lo estaban mencionando en todas partes, una de sus exparejas salió a mencionar a todas sus amantes y exnovias. Merle Uribe, a través de una entrevista con Grupo Imagen Televisión, reveló públicamente su amorío con el Charro de México. Ella aseguró que ambos anduvieron por más de tres años. Con algo de tristeza Merle dijo que ellos no se pudieron casar, simple y sencillamente porque Vicente no quiso. El conocido Charro de Buentitán le dijo que él nunca se divorciaría de su amada Doña Coquita Abarca. En ese tiempo se dio, no me acuerdo en cuál, pero en cuál palenque, pero sí se dio el romance. Merle dijo que así como ella, Vicente Fernández tuvo muchísimas amantes, que eran precisamente las actrices que lo acompañaban en sus películas. Pero en el caso específico de Merle, al parecer también eran las que lo acompañaban en conciertos y palenques. Él tuvo un romance con Patricia Rivera, ella no me dejaba ni acercarme, eso sí me acuerdo. En la entrevista Merle dijo que ella tenía toda la lista de las novias de Don Chente, que si la querían saber, únicamente se tendrían que poner a investigar en qué año y cuáles películas filmó Vicente. Sea cierto o no lo que Merle dijo, Vicente Fernández sí hizo muchísimas películas. En el 72 él grabó la película Tacos al Carbón, en esta apareció junto a la guapísima y joven Ana Martín. Un año después con Ofelia Medina, él grabó la película Uno contra el Mundo. En 1974 el Charro de Buentitán grabó el hijo del pueblo con la entonces guapísima y muy talentosa, Lucía Méndez. En el 79 Vicente trabajó con Amparo Muñoz, actriz española, que antes había ganado el Miss Universo. Vicente no podía dejar ir a Tremenda Mujer o Nonona, ¿o sí? En el 85 Vicente Fernández grabó una de sus películas más importantes. Esta se llamaba El embustero, donde compartió créditos con Patricia Rivera. En su momento, cuando ella salió embarazada, se dijo que el papá era Vicente Fernández. Sin embargo, después de algunas pruebas, se confirmó que el bebé no era del cantante. La guapísima actriz y cantante Maribel Guardia también fue una de las mujeres con quien Vicente Fernández filmó película. Con esto damos tan solo una pequeña micro mini pincelada de las probables amantes de Don Chente. Al menos según lo que dijo Merle. Esto quiere decir que ella no fue solamente el plato de segunda mesa, sino de tercera, cuarta, quinta, sexta, décimo, séptima, segunda y todas las demás. ¿Haya sido cierto o no? Lo único que podemos decir es que Vicente Fernández se mantuvo fiel hasta el final con su amada Doña Cuquita. Mínimo le cumplió la promesa de que ellos nunca se iban a divorciar. Este fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.